La terciopelo o talla X de nombre científico Botrops asper es una especie de serpiente que proviene de la familia de los bipéridos. Los machos llegan a medir como máximo 195 centímetros de longitud. Mientras que las hembras tienen un tamaño promedio de 185 centímetros, pero incluso pueden llegar a medir más que los machos, llegando así a los 250 centímetros. Estos ejemplares llegan a pesar entre 6 y 9 kilogramos. Esta serpiente se caracteriza por poseer fosetas loreales, que se ubican entre el ojo y el hocico, ya que le sirven para detectar presas que emiten radiación infrarroja. Esta serpiente tiene demasiados nombres comunes. Los más conocidos son terciopelo, que se origina en Costa Rica y Nicaragua. En Honduras y Guatemala se le conoce como barba amarilla. Y en México también se le conoce como nauyaca, que proviene del náhuatl, también como cuatro narices. Y por último en Colombia, Panamá y Ecuador se le conoce como talla X o mapana. Se distribuye en demasiados lugares. Se encuentra desde el sur de México, llegando hasta Venezuela. El hábitat principal y natural para esta serpiente sería en bosques húmedos y tropicales, aunque también se ubica en bosques más secos. La terciopelo es nocturna, ya que por el día se la pasa escondida entre la hojarasca o en las raíces de los árboles. También es vivípara, ya que después de seis meses de desarrollo de embriones en la panza de la madre, salen aproximadamente entre 15 y 60 crías. Estos se reproducen cada dos o tres años, y es por eso que la muerte de una hembra puede ocasionar un gran desequilibrio en las poblaciones de esta serpiente. ¡Gracias!